Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Rodríguez Larraz, soy traumatóloga en el Hospital Universitario de Navarra, más concretamente en la sección de traumatología a adultos y os quiero hablar sobre las lesiones agudas de la mano. Cuando tenemos a un paciente con unas lesiones agudas en la mano, es importante realizar una buena amnesis, conocer el mecanismo de lesión, sobre todo en cortes, amputaciones y fracturas abiertas. Recordar que toda fractura abierta con lesión muy contaminada, como puede ser en granjas, en general en tierra o por arma de fuego o gran conminución, se clasifican directamente como gustilo 3 independientemente de su tamaño. Es importante decirle al paciente que localice el dolor, si existe impotencia funcional asociada, si la falta de función ha sido inmediata al traumatismo corte o posterior a este, si existe una falta de sensibilidad en algún territorio concreto, cuál es el trabajo habitual del paciente, qué dominancia tiene, si es diestro o turdo, si es fumador o diabético de cara a la curación de las heridas y si existe una correcta vacunación antitetánica. En cuanto a la exploración física, debemos inspeccionar meticulosamente la mano en búsqueda de deformidades, hematomas, heridas o laceraciones. Si existe una buena alineación de dedos o si estos se encuentran mal rotados, en posición flexionada, todos los dedos deben apuntar al tubérculo escafoides. Pues existe una alteración de la cascada digital, como vemos en la imagen de abajo. Valoración vascular, la coloración, la temperatura y el relleno de estar menos de 3 segundos. Y si existen dudas con respecto a esto, utilizaremos el doble. Una buena exploración motora, de musculatura extrínseca, musculatura intrínseca, como veremos más adelante. Si existe efecto de nocesis, lo que permitirá diferenciar lesiones musculotendinosas si se encuentra este alterado o lesiones neurológicas si este se encuentra conservado. Hay que estar atento a cualquier signo de síndrome compartimental de la mano. Para valoración de la musculatura extrínseca, los flexores profundos, bloquearemos la enterfalángica proximal o la metacarpopalángica, en el caso del pulgar, y pediremos al paciente que flexione la punta del dedo. En el caso de las flexiones superficiales, bloquearemos el flexor profundo de los dedos adyacentes sujetándolos y pediremos al paciente que flexione el dedo. En cuanto a la exploración de extensores, pondremos la palma plana sobre la mesa y solicitaremos la extensión activa. Parparemos los tendones durante la maniobra. Solamente un extensor propio del pulgar íntegro será capaz de levantar el dedo de la mesa. Hay que hacer una valoración de la extensión contra resistencia, puesto que si existe lesión próxima en las vínculas, podrá extender, pero no contra resistencia. En cuanto a la muscula entera instrínseca, encontramos los interóseos que realizan la aducción y la aducción. O poner el pulgar a la punta del dedo meñique evalúa la muscula teratenar. La aducción del pulgar contra el dedo índice evalúa el músculo aductor. Solicitaremos radiografías, radiografías correctas en dos proyecciones, fracturas, luxaciones, cuerpos extraños en partes blandas. Es lo que veremos. Para la mano, una proyección a pie y una oblicua. Para los dedos, una proyección a pie y otra lateral. O proyecciones específicas en caso de que estemos buscando algo concreto. Proyección de túnel carpiano, proyección de pisipiramidal, que es una oblicua, la de escafoides o la carpometacarpiana del índice para valoración de la articulación trapecio-trapezoidea. Procedimientos a realizar en urgencias conforme llega el paciente. Administración de una antibioterapia profiláctica precoz en caso de heridas. Es un factor importante para disminuir la infección, sobre todo tras fracturas abiertas. Lavado de las mismas y extracción de cuerpos extraños. En el caso de mordeduras, ya sean de animales o humanas, realizaremos una buena cobertura antibiótica y un buen lavado. Y dejaremos el cierre por segunda intención. En cuanto a la vacunación antitetánica, el paciente se encontrará inmunizado de por vida si se le han administrado 5 dosis de vacuna. En esta tabla se ve muy bien. Realmente lo que nos tiene que interesar es saber si tiene menos o más de 3 dosis o, en su caso, si desconoce que estas existan. Si lleva menos de 3 dosis administradas y la herida es limpia, solamente realizaremos una prima vacunación de la vacuna, no inmunoglobulina. Si la herida es potencialmente tetanígena, realizaremos una vacunación y administraremos también la inmunoglobulina antitetánica. ¿Cuáles son las heridas potencialmente tetanígenas? Tejidos desvitalizados, heridas punciantes, sobre todo si ha habido contacto con suelo o estiércol, las heridas contaminadas con cuerpos extraños, lesiones cutáneas, ulceradas crónicas, especialmente en diabéticos, fracturas abiertas, mordeduras o heridas o lesiones por congelación. En cuanto a la anestesia regional de la mano y muñeca, podemos realizar un bloqueo del nervio cubital, del nervio mediano y del nervio radial que nos ayudará para la reducción o sutura o tratamiento en general de las sesiones agudas de la mano en el servicio de urgencias. Para el bloqueo del nervio cubital utilizaremos como referencia el tendón del cubital anterior, como vemos en la imagen, realizaremos una punción más radial al cubital anterior introduciendo la aguja entre medio centímetro y un centímetro en vertical. Si el paciente nota un calambre o si nosotros encontramos una fuerte resistencia a la inyección, retiraremos dos milímetros para procurar no meter la anestesia intraneural. No hay que olvidar que la rama dorsal del nervio cubital surge aproximadamente a nivel del pliegue de la muñeca, por lo que hay que inyectar inmediatamente distal a la prótesis de las tiroides cubital, como vemos en la imagen. Para realizar un bloqueo del nervio mediano tomaremos como referencia el palmar mayor y el palmar menor y puncionaremos entre ambos en posición vertical con una profundidad de 0,5 un centímetro. Lo mismo si encontramos un calambre fuerte o una gran resistencia a la punción retiraremos dos milímetros. Para realizar el bloqueo del nervio sensitivo radial tomamos como referencia la arteria radial. Con la muñeca en leve de oxiflexión, el anestésico local se debe inyectar por vía subcutánea a unos tres centímetros proximal a la pusis estiloide radial apuntando hacia la arteria radial pero sin perforarla. Inyectaremos transversalmente de una forma subcutánea dejando una barrita de abón con el anestésico. Otro tipo de anestesia, la anestesia de vaina flexora. Mediante una única punción sobre el pliegue palmar distal tocaremos el tendón comprobando con movilización pasiva del dedo, sesión y extensión que no penetre en el mismo. Eso como lo veremos, si doblamos y estiramos y la agujita se mueve al mismo compás, entonces que hemos funcionado el tendón. Deberíamos retirar un milímetro y ver si se mantiene el movimiento y ha cesado. En el momento en que cese el movimiento es ahí donde tenemos que dejar el anestésico. No hay que realizar si existe una sospecha de infección para no distribuirla por toda la vaina. Otro tipo de bloqueo, el de los nervios interdigitales que es muy habitual en los servicios de urgencias. Infiltramos en ambas bases del dedo hasta el paquete volar, inyectamos el anestésico y retiramos la aguja hasta el dorso. Volvemos a dejar un abón subcutáneo en la cara lateral de los dedos y en el dorso de los mismos para bloquear todo el dedo. En cuanto a las heridas, principios de ampliación de heridas. Es muy importante recordar que las incisiones no deben atravesar perpendicularmente los piegas de flexión. Las incisiones deben seguir los mismos piegas de flexión, los bordes laterales de los dedos o discurrir diagonalmente a través del aspecto volar de las falanges, como vemos en la imagen de la derecha. Así, en la palma de la mano o dedo, la extensión de la herida puede ser diagonal por el borde lateral del dedo, ampliaciones en forma de zigzag o en W. Y siempre deberemos revisar la herida en la zona sana, puesto que en la zona alterada la anatomía no es igual y puede ser que no nos orientemos bien. En el dorso de la mano, las heridas se pueden extender longitudinalmente de forma curvilínea o sinuosa, como vemos en este libro. En cuanto a las secciones tendinosas, pueden ser completas, parciales o con pérdida de sustancia. En el caso de las parciales, si la lesión afecta a un menos del 50% del tendón, realizaremos un desvidamiento o una sutura epitendinosa únicamente. En lesiones mayores del 50%, las trataremos como una sección completa. En el caso de pérdida de sustancia, es posible la reparación en un tiempo o en dos tiempos. En un tiempo con injerto del palmar, del gallo plantar, del propio límite, del quinto, etc. En el caso de reparación en dos tiempos, durante la primera intervención, desvidaremos, dejaremos las varillas de silicona, repararemos poleas en el caso de que sea necesario, en un segundo tiempo y realizaremos un injerto tendinoso. Repaso de las zonas de la mano. La zona 1 se instala la inserción del flexor superficial y tiene mejor pronóstico que la zona 2. La zona 2, conocida como tierra de nadie, ambos tendones discurren en una vaina osteofibrosa y existe la presencia de poleas que pueden dificultar la reparación tendinosa. La zona 3 es la zona de origen de los lumbricales. Los autores recomiendan en general no repararlos para evitar la rigidez de flexión de la metacarpo falángica. La zona 4 es el terreno del túnel carpiano. Es preciso abrirlo y liberarlo para hacer las suturas. Tiene buen pronóstico. La zona 5 es la mejor de mejor pronóstico de todas. En cuanto a los poleas de los dedos trifalángicos, es importante respetar las poleas A2 y A4. En el caso de que sea necesario, se realizará la apertura de las mismas en forma de L para su cierre posterior. En caso de dificultad en el deslizamiento tendinoso, es posible una apertura parcial. En el caso de la polea A2, se podría abrir hasta un 25% de la misma, hasta un 75% en el caso de la polea A4 y si ya tenemos que abrir parcialmente ambas poleas, debería ser 25% de cada una. Y es mejor realizar esa apertura en la zona distal de la polea. En el caso del pulgar, tenemos tres poleas, la A1, la ablicua y la A2. Deberemos mantener la polea A1 o la ablicua para evitar la cuerda de arco. Recordar, las vainas sinoviales del primer y quinto dedo van hasta el espacio de parona localizado en la muñeca. Por lo tanto, en el caso de las infecciones de estos dedos, primero o quinto, las infecciones de los dedos se podrían diseminar hasta la muñeca o hasta el antebrazo. En la zona 1, es importante valorar la polea A5. Si la lesión tendinosa se ha producido distal a esta, necesitaremos realizar una reinserción distal mediante técnica pull-out o anclaje tipo MITEC. Sin embargo, si la lesión es próxima a esta polea A5, se puede realizar una sutura término terminal. En el caso de la zona 2, como ya hemos visto, la tierra de nadie, existe un riesgo elevado a adherencias. Por lo tanto, si se puede, intentaremos suturar el flexor profundo y el flexor superficial. En el caso de que sea imposible el deslizamiento por la polea A2, suturaremos el profundo y una bandeleta superficial. Y si aún así no es posible el deslizamiento, suturaremos solamente el flexor profundo. En cuanto a las suturas, se recomienda en las suturas intratendinosas que tengan un mínimo de 4 pasadas, 4 cabos. Se produce retracción habitual de los cabos proximales en zonas 1 y en zonas 2. Es posible ordeñar desde el antebrazo, desde la muñeca, desde proximal en general, para intentar llevar el cabo más hacia distal y además flexionando la muñeca. Si no es posible localizar el cabo a pesar de estas maniobras, revisaremos el túnel del carpo y sacaremos el tendón desde esta zona. En el caso de un tendón flexor profundo desinsertado, es importante hablar de las dos vínculas que existen en estos tendones, la víncula brevis y la víncula longus. No habrá retracción tendinosa con una víncula brevis, que es más distal, intacta. Si la víncula longus está intacta, el tendón no se retraerá más allá de la interfalángica proximal. Sin embargo, si ambas vínculas se rompen y no hay ningún fragmento de hueso abulsionado, el tendón se retraerá hasta la palma y será necesario buscarlo posiblemente en el túnel carpeano. En cuanto a la zona 4, a la derecha tenéis un corte transversal de la zona del túnel carpeano. En verde, los tendones flexores en general, en rojo el nervio mediano y en azul el flexor largo del pulgar. Esta es la disposición que adopta. Recordad en la izquierda que tenemos la disposición de los flexores superficiales, siendo más volares el del tercero y el cuarto con respecto al segundo y el quinto. Unos tips de fracturas y luxaciones. Tips para la reducción. Para corregir solo la angulación de una fractura, una maniobra de tres puntos es suficiente. Esto en general dentro de los huesos. Para conseguir solamente la traslación realizaremos una tracción para desenganchar los fragmentos. Para corregir la rotación es bastante útil flexionar la articulación más distal como guía para la rotación. Utilice una pierna, una rodilla o una camilla para proporcionar contra si es necesario. El principio de los tres puntos. En fracturas metafisarias, la fuerza reductora primaria debe aplicarse contra el vértice de la fractura. La contrafuerza aplicada en la dirección opuesta, tanto proximal como distal lápice, estabiliza la extremidad. Lo vemos en la imagen de la derecha. En cuanto a las fracturas metafisarias o pifisarias, la fuerza reductora primaria debe aplicarse solo distal a la fractura. La contra debe aplicarse en la dirección opuesta, proximal a la fractura y un tercer apoyo en el extremo proximal del hueso. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas globales de las fracturas y ilusaciones de falanges y metacarpianos? Fracturas clínicamente inestables o irreductibles, fracturas múltiples desplazadas, fracturas intracirculares desplazadas, fracturas abiertas que requieren desvidamiento. En el caso de los metacarpianos, la inmovilización se realiza mediante férula de yeso en posición funcional. Para fracturas del quinto metacarpiano, realizaremos, como vemos en la derecha, la maniobra y as inmovilizaremos en posición funcional. Las angulaciones de estos metacarpianos son bien toleradas hasta los 40 grados. En las falanges, es importante recordar que las fracturas de las falanges, de las bases de las falanges proximales, tienden siempre a la hiperestensión, la angulación de hiperestensión. Hay que reducir esta hiperestensión e inmovilizar en flexión no exagerada. Las fracturas estables de las falanges no desplazadas pueden tratarse mediante signatilia. Si existe gran sintomatología, si las lesiones y las fracturas son inestables o si precisan de reducción, hay que inmovilizarlas. Y tras las maniobras de reducción, siempre solicitar una placa de control. En el caso de la luxación de la interfalangica proximal, si se estable tras la reducción, se colocará una signatilia. Si es inestable, la inmovilización mediante férula metálica es suficiente. En el caso de luxaciones de la interfalangica ador distal, realizar inmovilización mediante férula metálica. Cuidado con las luxaciones metacarpofalangicas. Hay que evitar traccionar para reducir, puesto que la cabeza al metacarpiano se introduce entre los flexores y los lumbricales produciéndose un ojal. Si intentamos reducir contracción, lo que conseguiremos es que este ojal se estrangule sobre el cuello del metacarpiano es imposible la reducción. Deberemos flexionar la muñeca y empujar la base de la falange proximal hacia volar para reducir. Y si aún así es posible, iremos a la cirugía. Reciaremos una apertura de la pole A1 y liberaremos la placa volar. Hay que tener mucho cuidado con los nervios colaterales que en la posición en la que han quedado tras la reducción están muy superficiales, muy subcutáneos y podemos reaccionarnos durante el abordaje. Y por último, el ABC de la mano traumática. Prioridades en la reconstrucción de una mano traumática. Lo primero es la valoración vascular, el desviamento del tejido necrótico, limpiar la alta contaminación. La B, la estabilización del hueso, que puede ser provisional o definitiva, que permite la sutura nerviosa y vascular posterior. Los metacarpianos y las falanges toleran acortamientos de hasta un centímetro sin una pérdida significativa de función. Se ha visto que una pérdida de un acortamiento de un centímetro produce una pérdida de 35 grados de extensión. Como las metacarpianos falangicas realizan una extensión de unos 20 grados, la pérdida de función extensora no será muy significativa. En caso de pérdida de sustancia ósea hay que valorar espaciadores de cemento o injertos según el riesgo de infección. La C es la reparación tendinosa. Lo ideal sería una reparación primaria, evitando la tensión excesiva. En el caso de que no sea posible, iremos a los ejércitos tendinosos, si hay una pérdida de segmentos. Transferencias tendinosas o anastomosis, si no hay otra opción, entre extensores comunes, por ejemplo. La reconstrucción tendinosa, si no existe una correcta cobertura cutenia, se puede demorar hasta que esta se realice. La D sería los nervios, la denervación. Como escenario ideal, realizar una sutura primaria sin tensión. Esto suele ser bastante difícil, puesto que los nervios, las secciones nerviosas, pueden tener bastante lesión en los cabos y hay que desvidar estos para localizar una zona con buen aspecto. Así que los defectos serán mayores de los que tengamos al principio. En el caso de defectos menores de 5 centímetros, podremos utilizar autoinjertos, por ejemplo, del nervio sural, que es el más utilizado. Existen también los conductos tubulares que podemos suturar los cabos nerviosos para defectos menores de 2, como mucho 3 centímetros. Y por último, tenemos la valoración de la E, que es la piel, la envoltura, que es la cobertura cutánea para lo que llamaremos a cirugía plástica. Muchas gracias y feliz Navidad a todos.